Hay como dos puntos donde apoyamos un poquito esa estrategia en el propósito. Uno es, por ser coherentes, primero, somos una empresa familiar y no tendría ningún sentido que no estemos especialmente pendientes de la gente que trabaja con nosotros en sus aspectos, por ejemplo, de conciliación familiar. Para eso, hace muchos años, nos pareció que era una cosa muy buena. Pero además queríamos obligarnos, de una forma un poco mensurable, ¿cómo podemos hacer esto? Y nos pareció muy buena idea apuntarnos y obtener el certificado de empresa familiarmente sostenible, que era una forma en que nos podían medir de una forma objetiva si realmente estábamos haciendo un esfuerzo en ese sentido. Luego, años más tarde, nos dimos cuenta que esa y otra medida resulta que nos ayudaba a una de nuestras obsesiones, que era conseguir las mejores cabezas de las escuelas de ingenieros, por ejemplo. Entonces, de esa manera también conseguíamos atraer jóvenes ingenieros, digamos, de una forma quizás más fácil. Y más allá de eso, siempre hemos tenido, si la razón de ser de la prestación de servicio a la sociedad, lo primero que tenemos que saber es qué necesita la sociedad. Y solemos decir que nosotros hacemos radares también, y cosas de esas que van en los barcos y en los aviones, pero tenemos otro radar, que es un radar muy diferente, que es un radar que busca problemas. ¿Cómo es eso de un radar que busca problemas? Pues es un radar que lo que queríamos era decir, oye, realmente qué necesidades tiene la sociedad. Para eso tenemos que tener un proceso de estar en los... ¿Dónde están los retos más importantes? En lo que nosotros podemos ayudar, que es el mundo tecnológico, evidentemente. ¿Qué va a pasar con el mundo de la energía? ¿Qué va a pasar con el mundo del espacio? Entonces, permanentemente nos están haciendo las preguntas, digamos, en sentido profundo. Es decir, nosotros podemos ayudar en algo, podemos ayudar a que los aviones contaminen menos, podemos ayudar con nuestra tecnología a los grandes problemas, y eso nos ayuda a entrar, por ejemplo, en todo el tema de las basuras, que es un tema tremendo, con la incineración de las basuras, que se generan cloros y corrosiones tremendas en las calderas, y entonces hacen inviable un proceso. Es decir, al final, ideamos, tenemos una idea, trabajamos, invertimos mucho dinero en conseguir una idea. Es difícil vender ideas, es difícil, ¿no? No te las compra mucha gente. Y entonces decimos, oye, pues con esta idea vamos a hacer una inversión. Y con nuestro dinero, y también con dinero de otros muchas veces, pues promovemos una planta industrial, de tipo que sea, que va a utilizar esa tecnología que hemos desarrollado. Ya es distinto. Cuando ya tienes una planta que funciona y produce lo que tiene que producir y has probado tu tecnología, ya es una cosa diferente. Al cabo de un cierto tiempo, si ese no es nuestro negocio, operar plantas de ese tipo, pues la vendemos y vamos a otra cosa. Pero porque queremos utilizar luego ese dinero para el siguiente reto, ¿no? Y de momento, pues estamos en el mundo de la energía, en el mundo aeroespacial, como he dicho antes, en el mundo de las infraestructuras. Pero claro, la inteligencia artificial, pues viene pegando fuerte y nos va a cambiar la vida. Desde luego, todo el mundo del diagnóstico médico, aprovechando tecnologías que vienen fundamentalmente del mundo de la defensa y del espacio, pues hay un mundo que se puede hacer y ese reto constante es el que nos mueve.